Eso es mentira, mentira mis amigos, tengo la suerte del diablo no de Dios Yo ya no quiero pensar y volver a besarte los labios, no Le pido al cantinero que esta noche no acabe y me llene unos tragos, si Y si en mi me te apareces, que te borre la con de este trago amargo Ya nada es lo que parece, borraré todo lo que me has entregado Otra noche bella, olvidarme de ella, tomar y vomitar hasta mirar esas estrellas Una está de aquella, quiero otra botella, para sanar todo cuando me sentía hundido en el lodo Quiero que todo se olvide cuando usted respire, no quiero que mire, solo se retire No quiero que escriba, todo era mentira lo que usted decía, ya nada sentía, ni me respondía Por eso decía que ya no quería, pero ni modo le salgo del otro, voy a estar como quiera, no me encuentro solo Dígalo mi mafia que es lo que usted quiere hacer, ella me dejó desde que al puto amanecer Y ya no sé que hacer, ya no sentía placer, me encuentro destrozado porque la quería bien El tiempo perdido ya se encuentra en el pasado, yo le pido a Dios que no me deje otra lado Yo ya no quiero pensar y volver a besarte los labios, no, le pido al cantinero que esta noche no acabe y me llene unos tragos Si, y si en mi me te apareces, que te borre el alcohol de este trago amargo Yeah, ya nada es lo que parece, borraré todo lo que me has entregado Que el cantinero venga y traiga más botellas, que esta noche quiero poder olvidarme de ella Le tomo y va por ti, maldigo el día en que te conocí, no soy el mejor cantando pero esta es para ti Tómala como un regalo, lo último que yo te di, porque de ahora en adelante veré lo mejor pa' mi Otro trago, mi baby, hay que tomar sin miedo que traigo un sentimiento que no puedo dejar pa' luego Tantas ilusiones que me dabas al decirme que me amabas, solo mentiste y conmigo tu jugabas Tantos momentos tan perfectos pues escondías tus secretos y nunca me di cuenta de tus defectos Solo pido que nunca vuelva a toparte, como si fueras botella pa' tomarte y vaciarte Solo quiero olvidarte, duele al recordarte, pero esta noche es testigo de la última parte Yo ya no quiero pensar y volver a besarte los labios, no Le pido al cantinero, que esta noche lo acabe y me llene unos tragos, sí Y si en mí me te apareces, que te borre el alcohol de este trago amargo, yeah Ya nada es lo que parece, borraré todo lo que me has entregado